¿Qué es la idea fundamental que ha citado? ¿Qué es la idea fundamental que ha citado? ¿Qué es la idea fundamental que ha citado? Y os voy a plantear un diagnóstico de lo que ya hemos recorrido, que sería una serie de pasos, y luego nos plantearemos un cruce de caminos. Gurutzebide bat, etorkizunerako, pentsatzeko haber etorkizunaz. Energíasko, te aprecio merketa, gongkorrak. Esto es fundamental, es decir, ya lo vamos a ver, pero hay una condición clave de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, amplias décadas. No estoy hablando de dos décadas ni de 30 años. Que es que ha habido dos factores clave, es decir, ha habido mucha cantidad de energía y el precio de la energía, aunque no lo visualicemos así en la factura de casa, el precio de la energía ha sido relativamente barato y relativamente estable. Esos dos factores. Entonces, vamos a ver una serie de pasitos. Euskal Herrico Energiaren, consumo A. Punto de partida. Esto refleja básicamente una gráfica en horizontal los años y en vertical el consumo de energía, unidades equivalentes de petróleo, consumo de energía que hemos tenido como sociedad en el conjunto de Euskal Herria. Reflejan un par de décadas, pero podríamos haber cogido 50 años. Es decir, aquí lo importante de esta gráfica o lo más interesante que llama la atención es que cada año que ha pasado en las últimas décadas, 50 años, 60 años, lo que queráis, cada año el consumo de energía en esta sociedad ha sido un poquito mayor que el año anterior. Ni un solo año, ni una sola vez se ha estabilizado el consumo de energía, ni una sola vez ha bajado el consumo energético. La segunda reflexión que me surgía de ahí, es decir, bueno, pues igual vivimos más gente en Euskal Herria, biztanle gehiago gauden enbizitzen, eta horrexegatik, claro, hiende gehiago gauden, zaguean kontsuma y goda, ¿bai? Pues resulta que si dividimos el consumo energético por el número de habitantes de Euskal Herria en los años, sale una gráfica como esta, que es, en horizontal diversos años y en vertical es el consumo energético por persona y año por habitante de Euskal Herria, es decir, el consumo de energía por persona y año no ha hecho más que aumentar, o sea, que la razón no es la población, ¿eh? Eso es importante. Entonces, ahora mismo estamos más o menos, aunque esto fluctúa de año en año, pues el orden de 3 toneladas equivalentes de petróleo por persona y año. Ese es el consumo energético que tenemos aquí, que es un consumo muy alto de energía. Sin embargo, hay un punto de inflexión en esta historia, ¿no? En los últimos 60-70 años hay un punto de inflexión que ocurre en el año 2008, que es, esto vuelve a ser el consumo energético de Euskal Herria, baina, baina egoera berri bat gertatu zen en el año 2008. O sea, gertatu zen 2008 urtean, deitu duten, izenarekin, krisi económico bat. Baina, izienda, historia osoan, gertatu den lehen aldiz. Oso garrantzitza da, ulertze hauri. Lehen aldiz, historia, ¿eh? Luego habría que mirar, miraremos un poquito a qué se refiere eso de la crisis económica, ¿no? ¿Qué es la energía? Cerda energía. Os puedo dar la respuesta técnica, la que igual me sentiría más cómodo, ¿no? ¿Qué es cerda energía y andarte honetan? ¿Qué es la energía en una sociedad como esta? Bueno, pues desde el punto de vista técnico, ¿no? Pues yo estudio ingeniería, pues para mí es cómodo, ¿no? Entonces, energía eléctrica, energía térmica, calor frío y energía mecánica, pues para movilidad de personas, ¿no? Podríamos hablar de kilovatios hora y demás, ¿no? Esa es la respuesta técnica, pero la respuesta, si queréis, social, ¿qué es la energía en esta sociedad? Pues la energía puede ser considerada un indicador social, como cualquier otro indicador social. Se puede medir una organización social, una organización industrial, una organización municipal, con distintos patrones, con el dinero, con energía, si está más o menos organizada esa organización social, con energía. Es decir, para hacer lo mismo, si utilizas más energía, te puede dar una pista como indicador de que para hacer lo mismo, si usas más energía, pues tu organización igual no es la más eficaz, ¿no? La más óptima. La energía es la sombra de la sociedad, como cualquier otro indicador, ¿no? Yo suelo decir, ¿no? El ejemplo suelo poner metafórico de lo que es un tomate, ¿no? Es decir, esta sociedad, modelo de sociedad, por ejemplo, es metafórico lo que voy a decir, hace años, pues era habitual que se comían tomates solo los seis meses de verano, ¿no? Ahora, como sociedad, este modelo de sociedad, exigimos que haya tomates en diciembre, ¿no? Ahora. Ha cambiado el modelo de sociedad. Nuestra exigencia, no sé si es necesario o no es necesario, que eso es otro debate, nuestra exigencia, nuestra demanda, ha cambiado. Entonces, ahora exigimos ese tomate en diciembre. Detrás de esa exigencia del modelo social, no nos damos cuenta, pero detrás de ese tomate, pues igual ese tomate ha tenido que ser producido, por ejemplo, en Marruecos, ¿no? Ha tenido que ser producido en Marruecos en invierno, en una explotación intensiva, que necesita grandes maquinarias, que utilizan energía, quizás tengan que tener invernaderos hechos con petróleo, quizás tengan que utilizar fitosanitarios químicos hechos con petróleo, son recogidos en unas condiciones laborales espantosas por personas migrantes que las tienen que andar desplazando, evidentemente, con energía, esos tomates pasan a un medio de transporte, a un camión, recorre toda la península con un consumo energético bestial, va a un centro de logística, se reparte a un hipermercado, vamos al hipermercado en coche, nos encontramos en un hipermercado con un alto consumo energético, térmico y eléctrico, y aquí sí que digo las palabras, cogemos el tomate, igual tenemos la mala suerte que está en un buen envoltorio con su bandeja, ¿no? Llegamos a casa en diciembre, nos comemos ese tomate, el envoltorio hay que echarlo a la basura, si hay suerte y se recicla, se consume energía para llevarlo al camión de la basura y reciclarlo, y si no hay suerte, todavía peor, porque hay que producir otro que utiliza todavía más energía, ¿no? Todo ese camino metafórico que estoy describiendo está detrás del tomate, entonces no nos damos cuenta que cuando pagamos un euro por un kilo de tomates, realmente quizás 50 céntimos sea energía, esa es la realidad, 50 céntimos de ese kilo, de ese euro, es energía, estamos pagando no el tomate, sino energía, es gasóleo, es electricidad, etcétera. Entonces, ese gesto y esa organización social tiene detrás un consumo importante de energía. Hace 30 años, consumir un tomate era una cosa muy sencilla, muy cercana, muy fácil, cuando no había, no había, y cuando había era algo relativamente sencillo, ¿no? Me pasó en un trabajo que hice a nivel técnico hace dos o tres años en una granja de gorrines, exactamente igual, y llegué a la conclusión que si un gorrín cuesta 50 euros en la tienda, no nos damos cuenta que cuando alguien paga 50 euros por un gorrín, está pagando 25 euros por energía, por electricidad y gasóleo, que es el consumo energético que tenían en esa granja por unidad de gorrín, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, la energía es la sombra de todo, de toda la sociedad, ¿no? El punto dos, ¿cuál es la factura energética? Bueno, pues entre toda la sociedad, entre toda la sociedad estamos pagando al año del orden de 9.000 millones de euros, entre toda Euskal Herria, sumando la energía que pagamos entre todas y todas, ¿eh? En los departamentos de sanidad, más o menos, es del orden de 3.000, 3.000 y pico millones de euros lo que se gastan los departamentos de sanidad, es decir, del orden de tres veces más pagamos en la energía que la inversión en sanidad, para que os hagáis una idea. Hemos dicho, el consumo energético no ha parado de aumentar y si el precio aumenta a su vez, y aquí os pongo la gráfica del precio del petróleo, veis en horizontal los años y en vertical el precio en dólares del barril de petróleo, ¿no? Ya veis un poco la volatilidad, es decir, los cambios de precio, pero evidentemente cuando estábamos en el 2005, 2004 y los precios eran 40 dólares un barril, una unidad, vamos a decir, eso en apenas tres años se multiplicó por más de tres, es decir, 300% en 2008 subió, es decir, daros cuenta que si gastamos 9.000 millones de euros, si nuestro consumo energético no ha parado de aumentar, si de repente aumenta el precio de eso que estamos comprando, pues el tomate, el gorrín, todo lo que veis alrededor, tambalea. O sea, la energía no es sólo la factura eléctrica de casa, es absolutamente el modelo de sociedad que tenemos alrededor y que somos cómplices, ¿no? La economía baila a este ritmo, eso es lo importante, ¿no? Sin ir más lejos, la economía baila, imaginaros una industria, y esto es ciencia ficción, una industria que sea una fundición, ¿por qué digo una fundición? Una industria que necesite mucha energía para su producción, ¿no? Imaginaros en Zumárraga, ArcelorMittal o en Irurtsu y NASA, ¿no? Utilizan dentro de sus costes de producción la energía es fundamental, es decir, gastan mucho dinero para sacar una unidad de producto. Imaginaros que esa unidad de energía, como habéis visto ahora, sube el precio. Evidentemente sus costes de producción se disparan. Entonces, la economía interna de esas industrias está bailando a este son, ¿no? Cuanto mayor dependencia energética tienes de la energía, más tu ritmo social, tu ritmo industrial, tu ritmo como persona baila el son del precio del petróleo, ¿no? Energía autorniduraren mailla. Zenbat, ekoxten, kakotzen artean, dugu en Euskal Herrian. Euskal Herrian, hori da urtearen arabera, bai? Urte bakoitzan, urte bakoitzan aldatzen da, energiaren kontsumoa, orduan, autorniduraren mailla, aldatzen da, ere bai. Hori zalantzarigade. Bañaguchi, garavera, idei batizateko, más o menos, el 8 o el 10% de todo eso que os he dicho, de esos 9.000 millones de euros, de todo ese aumento de consumo energético, del 8 o 10% se está produciendo más o menos en Euskal Herria. El otro, vamos a decir, 90%, aproximadamente, se tiene que comprar e importar desde fuera. Con ello, fijaros, desde el punto de vista macroeconómico, que yo no soy economista, imaginaros 9.000 millones de euros y decir que el 90% de esos 9.000 millones de euros se tiene que comprar la materia prima, voy a decir, aunque haya intermediarios aquí, se tiene que comprar fuera, ¿no? Entonces, eso que habéis dicho de Torquizuna, irudica tú, ¿no? Imaginaros el futuro, ¿no? O sea, estamos aumentando la cantidad que consumimos, los precios van aumentando y encima la dependencia de lo que estamos comprando, no digo toda, pero casi toda, está en el exterior, ¿no? Entonces, eso como pueblo, como sociedad, evidentemente refleja debilidad, ¿no? El origen, jakin minagatik, ¿no? ¿Dondik dator? Oro korrean, erostinari gara, bereziki petrolioa eta gas naturala, bereziki, eta iparraldean nuklearra, baina, bueno, dena den, ikusial dituzue Euskal Herrian erabiltzen dugun energian, ¿dondik dator? Pues, básicamente, se compra en Argelia, Nigeria, Rusia, Arabia Saudí, Irán, Qatar, bueno, no nos vamos a entretener para hacernos una simple idea de qué estamos hablando, ¿no? Esto es un mapamundi. Esto es un mapamundi un poco extraño, un poco diferente. Ahí, a la izquierda de arriba, jujas de hoy. Es más o menos un mapamundi que refleja la realidad de dónde están las reservas de petróleo en el mundo. O sea, se le aumenta la superficie en función de la cantidad de petróleo o de gas natural que tiene, ¿no? Entonces, ya veis que el mapamundi cambia un poco, pero llama la atención, ¿no? O sea, Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Irán, tenemos Nigeria, Rusia por ahí arriba. Bueno, esto es un poco el peso específico del mapamundi actual, ¿no? Para que nos hagamos una idea de qué, de quién y de qué estamos dependiendo, ¿no? Que es una energía renovable. Básicamente, pues es eólica, es hidráulica en este orden y es fotovoltaica. Y en menor medida, pues es biomasa y es geotermia en menor medida, básicamente. Eso representa 10%. El porcentaje que representa por el Rialde es muy distinto. Así como en Iparralde, pues estas denominadas energías renovables, puede ser del orden del 1,5 o 2% en esas franjas de porcentajes, en Nafarroa Garayaki, pues puede ser del orden del 20%, ¿vale? Pero bueno, la media, vamos a decir que está en ese 8 o 10%, que es lo que hemos dicho, que se autoproduce Euskal Herria. Sí que es interesante darnos una cuenta, un pequeño detalle, ¿no? Que justo hasta el 2008, justo hasta el 2008, es decir, del 2008 hacia atrás, es cuando se han desarrollado esas instalaciones de energías renovables, de eólica, fotovoltaica, que he citado antes. Y justo del 2008 en adelante, es cuando, con eso que se llamó la crisis, que no voy a entrar ahora porque es polifacética, es justo cuando se, entre comillas, lo digo entre comillas, se paralizó el desarrollo de todas esas energías renovables. Y lo digo así porque es interesante, es decir, veis el hecho histórico que cada año se consumía más energía y se estaba desarrollando justo ahí eso que se llama eficiencia energética y renovables. Y justo cuando se dejan de desarrollar la eficiencia energética y las renovables, parece ser que los resultados son los que se buscaban, que es que se consumiera menos energía, ¿no? No es una contradicción, pero es una cuestión para reflexionar. El punto 6, petróleo, producción, aren, punto, gorena. Un nuevo factor, que es eso que se denomina el pico del petróleo. Según diversas opiniones, pero ya cada vez con más nitidez y con menos oscuros, se está afirmando que eso que se llama el pico del petróleo ha llegado, no es que va a llegar, sino que ha llegado, y en concreto se establece en el 2005. ¿Qué significa eso? ¿A qué se le llama el pico del petróleo? El pico del petróleo se llama el pico del petróleo, le pongo el apellido, convencional. ¿Qué es? No el petróleo, como petróleo convencional, es el petróleo ese fácil, ¿no? Entre comillas, que, bueno, que tiene una facilidad en cuanto a su extracción, entre comillas, y su utilización, refinado, etcétera, ¿no? Luego hay otros petróleos, también son llamados petróleos, petróleos extraídos, por ejemplo, del mar, petróleos de fracking, petróleos de arenas vitaminosas, etcétera, ¿no? Que eso es otra cuestión. Pero el petróleo convencional, el fácil, entre comillas, se establece que en el año, hacia 2005, 2006, fue el pico del petróleo. ¿Qué es eso? Significa que, se considera que en esas fechas, que pueden ser estas, la cantidad de petróleo convencional, que los mercados ponían, para que quien quiera lo comprase, esa cantidad, ha sido el tope. Es decir, aumentar la cantidad, de petróleo convencional, que se pone a la venta, a nivel internacional, a grandes cifras, no se está aumentando, y se está estableciendo, que ya no se puede aumentar, por la limitación, de los recursos que hay. Cosa que, en las últimas décadas, cada año se ponía en el mercado, un poco más, un poco más, un poco más, y la sociedad iba consumiendo, un poco más, un poco más, un poco más. Eso es lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en el 2005, hubo una fricción, que es, entre los que, ponían a la venta el petróleo, y los que comprábamos el petróleo. Los que comprábamos, los y las que comprábamos el petróleo, se pidió más, pero el mercado que ponía el petróleo, no pudo dar más ese año, y hubo una fricción en el mercado. Cuando la demanda es mayor, que la oferta, ¿qué ocurre? ¿Cómo con cualquier producto? Pues que los precios, suben disparados. Por eso, en el 2005, al 2008, los precios del petróleo, se justifica que se tripliquen, por más de tres, 300%, quiere decir, sin embargo, aquí hay que decir, no son, por concretar, no son, países productores de petróleo, yo creo que eso es erróneo, país productor de petróleo, creo que es una terminología errónea, no es acertada, ni país, ni productor, el petróleo, no se produce, no hay ningún ser humano, que pueda producir petróleo, ninguna empresa puede producir petróleo, el petróleo se extrae, entonces, no hay, países productores de petróleo, si queréis, hay países extractores de petróleo, pero casi ni siquiera eso, porque es que la mayoría no son países, son empresas extractoras de petróleo, que están en determinados países, porque realmente empresas, o si queréis, petróleo que se extraiga, de forma no privada, de forma pública, que se dice nacionalizada, pues hay muy poquitos, estaba Irak, antes de Saddam Hussein, estaba Libia, antes de Gaddafi, y no sé si queda Venezuela y Ecuador, o algo así, o sea, realmente son empresas extractoras de petróleo en países, es decir, el precio del petróleo que pagamos, no es más que por su extracción, no por su producción, su producción lo hace la tierra, y eso es importante también darnos cuenta, no se puede aumentar la producción, la producción de petróleo es constante, desde hace milenios, ¿eh? ¿Qué ha pasado con el precio del petróleo? Bueno, pues ahí veis un poquito la imagen, 2005, empieza eso que se llama pico del petróleo, en tres años se multiplica por más de 300 el precio, pasa de 40 a más de 140, y automáticamente la flecha en verde, veis, empieza la crisis, y en dos o tres años de crisis, ¿qué ocurre? Pues que en esos dos o tres años ocurre algo que históricamente no había ocurrido, que os lo he enseñado antes, que de repente el consumo de energía se reduce, ¿no? Hay industrias que van cerrando, el consumo energético de esas industrias desaparece, ahí se crea desempleo, se crea una reducción del consumo social, y hay una reducción del consumo energético a nivel de sociedad, con lo cual ocurre lo contrario que os he dicho antes, entonces los mercados tenían encima de la mesa una cantidad de petróleo dispuesta para ser comprada, pero resulta que hay una cierta inelasticidad, y quien tiene que comprar, dejamos de comprar tanto, y por lo tanto, como ha costado tanto extraer ese petróleo y ponerlo encima del mercado, por eso que os he dicho antes, el pico de petróleo se lo quieren quitar de las manos, y el precio pega un viaje a la bajada tremendo. Hay gente que pensaba, pues si llegamos al pico del petróleo, ¿el precio qué va a ser? Caro, y más caro, y más caro, ¿no? Se espera exactamente esto que os he reflejado aquí, lo que se esperaba, y esto no lo estoy diciendo ahora, lo estábamos diciendo ya en el 2008, lo que se espera es que los precios del petróleo sean como un diente, como una sierra, dientes de sierra, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, como una sierra, apuntando siempre un poquito hacia arriba, y con precios que drásticamente subirán de precio, y que precios que drásticamente bajarán de precio, y automáticamente drásticamente subirán, y drásticamente bajarán. Ahora estamos aquí con un precio muy barato, y la quiniela del futuro, imaginar el futuro, es que va a venir una subida de precio de petróleo, igualmente de bestial, que tuvimos aquí. A la primera se le ha llamado crisis económica, lo que no sabemos es la segunda, que quizás sea en el 2017 y 2018. Curiosamente, flechas en rojo, flechas en verde, flechas en rojo, flechas en verde. Cuando el petróleo está barato, como aquí ahora, estamos aquí, 2016, los que compramos petróleo, estamos contentos, y contentas, ¿no? Ya en vez de 9.000 millones de euros, pues pagamos 8.700, ¿no? Nos hemos ahorrado 300 millones de euros. Estamos contentos. Las cifras macroeconómicas de esta sociedad empiezan como a respirar. Otra cosa es que eso se perciba en la calle o no. Pero las cifras a nivel global, pues fluyen mejor, van bien las cosas. Pero claro, si el petróleo está muy barato, quien vende el petróleo, es decir, Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Rusia, etcétera, le pasa al contrario. Están en crisis económica. ¿Por qué? Porque el mismo producto que venden, lo están vendiendo mucho más barato. Entonces tienen problemas económicos. Con lo cual, esto que se llama crisis económica, unido al precio de la energía, es una especie de balón de fútbol, ¿no? Balón de fútbol, que es la crisis, ¿no? La teníamos nosotros, despejamos, y va a la otra área, ¿no? Y lo reciben los extractores de petróleo, y ahora están ellos en crisis. Venezuela, etcétera, etcétera, Rusia, bueno, ellos están en crisis, está muy barato el precio, y ahora a nosotros parece como que a nivel macroscópico las cosas fluyen mejor, ¿no? Y ellos van y nos disparan otra vez, ¡pom!, el balón. Entonces la crisis es una especie de balón que todo apunta, que ya no va a desaparecer, que el balón nadie lo va a perder, no se va a pinchar, y que vamos a estar despejando de un lado al otro esto que se llama crisis económica, que es una forma de denominarlo, muy limitada, pero realmente en el trasfondo lo que está ocurriendo es una crisis energética, y lo que se apunta en el futuro es que se despeje de balón de un lado al otro, esas flechas en rojo y en verde cada vez van a ser más rápidas, eso es un poco una predicción de futuro, ¿vale? El siete, clima laqueta, tacuchadura, os he enseñado la primera crisis, la crisis energética, la segunda crisis, que no me pase de tiempo, es la crisis, bueno, podríamos llamar cambio climático, o en general el tema de la contaminación, porque hay distintos elementos que están diciendo que se está ya llegando a unos límites en determinadas cuestiones de contaminación, se está como matando ya el agua y el aire, ¿no? Se suele enseñar mucho el tema del CO2, aquí podéis ver los años, las mediciones en el estado español, y en vertical está cortado, pero son las, le falta una cifra, partes por millón de CO2 en la atmósfera, ¿no? Esta es la medición del CO2, y esto no se reduce, esto no va a bajar, esto no se va a parar, cada año se está batiendo un nuevo récord, ya estamos en 400 y pico, y el año que viene será un poco más, y el año siguiente será un poco más que el año anterior, esto es lo que está ocurriendo en las mediciones de la atmósfera, en el aire que estamos respirando, es decir, esto no se salva ni plantando árboles, ni con tecnología, esto es una realidad, solemos hablar en esta sociedad, porque los medios de comunicación nos hablan así mucho de CO2, yo digo que ya empieza a ser una sociedad carbofóbica, tenemos miedo al CO2, pero no es el CO2, es el problema, el CO2 es una consecuencia del problema, es otro síntoma de la enfermedad, el problema sigue siendo la enfermedad, que es lo que ya hemos visto, el aumento del consumo energético, podemos hablar de CO2, podemos hablar de metano, la medición de metano es exactamente con esa misma pinta, podemos hablar de óxidos de nitrógeno, exactamente la misma pinta, hexafluros de azufre, exactamente la misma pinta, es decir, no es carbono esto, esto es un problema ya de más calado, y esto es, evidentemente hay cuestiones que afectan al cambio climático, y otras cuestiones a una cuestión ya de polución, es decir, de límites, si en París la semana pasada prohibían los coches impares o pares, circular, no sé si visteis la noticia, esto ya son medidas, desde luego antisociales y difíciles, si alguien está tomando esas decisiones, es porque se está llegando a ciertos límites, eso es así, porque eso es muy incómodo de asumir, es decir, que es la mitad de las personas, cada día no puede utilizar el coche, eso es bestial, eso está ocurriendo en París, que no está tan lejos, y en Madrid, pues están ya que no saben qué hacer, esto no es ciencia ficción, entonces las dos crisis, la crisis energética, y la crisis, no sé si se llama la climática o de polución, se resumen en estas dos gráficas, que la de la izquierda es, el consumo de energía, los años en horizontal, y en vertical el consumo de energía, y la derecha es los años, y en vertical las partes por millón, de todos estos gases contaminantes, veis que las dos gráficas, son muy parecidas, el mismo estilo, ¿por qué? pues porque son la misma, ¿por qué? porque si extraemos el petróleo y el gas, de bajo tierra, eso se quema, se oxida, que se dice técnicamente, y al oxidarse, se convierte en CO2, CH4, N2O, es decir, lo que respiramos, lo que se mide en la atmósfera, es petróleo y gas, que estaba bajo tierra, que ya lo hemos quemado, sin embargo, las dos crisis, que son una, que es esto que os he dicho, realmente en origen, en origen, no es el problema energético, el problema es social, que es que hay un modelo de sociedad, que está pidiendo eso, que ocurra eso, para que esto esté organizado, como está organizado, esto es histórico, es decir, cuando hubo carbón en las minas, se desarrolló la máquina de vapor, y eso generó, pues un tipo de sociedad, de industria, etcétera, cuando hubo electricidad, de ahí se desarrolló la iluminación, y cuando ha habido energía abundante, en cantidad, y entre comillas, barata, y estable en precios, ha desarrollado, este modelo de sociedad, que conocemos, este modelo de sociedad, está basado, en esas dos gráficas, que habéis visto, aquí el kit de la cuestión, pensando en el futuro, es que pasa si, cualquiera de las dos, o las dos a la vez, nos van a limitar, tanto en cuanto a recursos, que podemos utilizar, que parece ser que sí, como en cuanto a problemas, que tenemos, por las consecuencias, generadas por esos recursos, ¿cómo va a cambiar, este modelo de sociedad, o cómo debiéramos cambiarlo? Esa sería la cuestión, para que nadie se asuste, en esta gráfica, podéis ver, en azul, el precio del petróleo, cómo evoluciona, los años, y en rojo, pues se cogen, unos determinados alimentos, a nivel mundial, precios, y el precio, entre comillas, genérico de los alimentos, es decir, el precio de los alimentos, y el precio del petróleo, si os dais cuenta, las dos bailan, al son de la misma música, como os he dicho antes, son el tomate, el gorrín, etcétera, etcétera, o sea, que el precio del petróleo, está indexado, está ligado, al precio de la alimentación, y de tantas cosas, y lo más curioso, bueno, tenéis, en rojo, el tema de, os pongo la siguiente gráfica, que es más ilustrativa, que es, en verde, el consumo de energía, general, en rojo, el consumo de petróleo, y en azul, lo que se llamaría, el PIB, el PIB, la economía, el crecimiento económico, es decir, si miráis cualquier, eh, dato de Euskal Herria, o si queréis, en este entorno socioeconómico, el PIB, eso que se llama, economía, el crecimiento, todo eso que, es tan bondadoso, va ligado, al consumo de energía, y al consumo de, de petróleo y gas, eh, es decir, la conclusión de esto, es un poco, eh, quita sueños, eh, no ha sido posible, subir el PIB, de la economía, sin subir el aumento, de consumo energético, de petróleo, hasta ahora en la historia, ni eficiencia, ni renovables, eso es una realidad, entonces, hacemos la pregunta al revés, y qué pasa, si no podemos aumentar, el consumo de petróleo, en esta sociedad, en los próximos diez años, qué va a pasar con el PIB, así que, eso es un poco, el recorrido, que hemos hecho, hasta el lado izquierdo, y llegamos, hasta, bueno, Gurutsevidevatean, ¿no?, era, era, bequizeko, y turkizunian, zer, zer planteatuko dugu, zer aukeraditugu, bukatuko dute, das ahí, berrizta, garriera, ¿ne es un dago?, va, en las renovables, todavía no he citado la palabra, energías renovables, ¿no?, alguno dirá, Jobar, qué dramático, yo diría, que las energías renovables, para que nadie se equivoque, son imprescindibles, y van a ser imprescindibles, no hay discusión, yo creo que eso no está ni discutido ya, aunque no os lo creáis, eso ya no se discute, son y van a ser imprescindibles las energías renovables, no hay discusión ahí, ya está, se acabó, ahora bien, dicho esto, y espero que lo han grabado por ahí, que nadie se olvide, tengo que ser crítico, es decir, que nadie piense, que las energías renovables, puede solucionar, este problema en el futuro, que tenemos, que nadie se equivoque, porque las energías renovables, no pueden solucionar, el problema que tenemos, es imposible, no dan, no llega, el problema no es ese, la discusión no es, energías renovables sí, o energías renovables no, van a ser sí, la discusión puede ser, qué tipo de energías renovables, grandes y centralizadas, con grandes impactos, o pequeñas, distribuidas, integradas en el territorio, privadas, o públicas, razonables, con sentido común, no sé, sociales, o energías renovables, especulativas, o incluso casos de corrupción, si queréis, podemos ponerle apellidos, a las energías renovables, pero, tienen que estar ahí, pero el problema no es ese, el problema es que las energías renovables, no solucionan, el tema del PIB, el tema del consumo energético, de esta sociedad, eso que se ha dicho, del balón de fútbol, que está pasando de área aérea, con eso que se llama crisis, ahora en cuanto suba, el precio del petróleo, ya lo veréis, ese es el problema, que las energías renovables, no van a solucionar eso, entonces, el problema es que viene, aparentemente, una bajada de PIB, a nivel, medio, de media, quiero decir, a nivel mundial, esto también es interesante entenderlo, estoy hablando de media, la media es, que, nos hemos comido, dos manzanas, él y yo, ¿no? y la media es que nos hemos comido, pues eso, una cada uno, ¿no? O sea, es decir, que igual yo me he comido dos, y él no se ha comido ninguna, ¿no? La media es una. Yo cuando digo, el PIB va a bajar, digo, la media del PIB va a bajar, ¿qué va a ocurrir en Euskal Herria? No lo sé. ¿Qué va a ocurrir en Marruecos? No lo sé. Pero la media, hasta ahora, siempre ha ido ligada al aumento del consumo de petróleo, y si el aumento del consumo de petróleo, parece ser que no es tan sencillo, va a bajar. Ahí os dejo esa pregunta un poco de cara a las reflexiones de luego. Yo ya me hago una quinela, un poco por los condicionantes de cómo está Euskal Herria. Es decir, si esto fuese Arabia Saudí, pues igual el PIB no baja, igual aumenta. Con lo cual, eso que se llama, va a suetan esa tendena, desascunde A, de crecimiento, ¿no? ¿Qué es de crecimiento? ¿Crees que crecimiento? Bueno, pues aumentar el consumo, crecimiento, PIB mayor. Decrecimiento, baja el consumo, consumismo, no de energía, ¿no? En general. Y baja el PIB, ¿no? Teóricamente ya estamos en decrecimiento, ¿no? Aquí la discusión es como las energías renovables, hay que ponerle apellidos. ¿Qué tipo de decrecimiento queremos como sociedad en Euskal Herria? El que quieren unas determinadas personas, el que quiere la mayoría de la sociedad, decrecemos juntos, juntas, sálvese quien pueda, ¿cómo organizamos esto? La discusión no es decrecimiento sí o no, igual que las renovables, porque todo apunta a que ya eso de crecimiento económico de forma estable y a lo largo de los años no va a ser posible, si no es qué tipo de decrecimiento se establece. Llevamos desde 2008 en decrecimiento, eso es una realidad, aunque últimamente parezca que se están mejorando las condiciones, ¿no? Y ya estamos en transición, esta sociedad está cambiando, está transicionando, se está transformando, está claro. Si veis cualquier indicador, por persona y año, está clarísimo, o sea, estamos en transición, la sociedad está cambiando, estamos en decrecimiento, aquí la discusión es otra, y bueno, eso sería un poquito lo que os quería contar, es decir, que hay una serie de ingredientes que apunta que están en la sociedad, que están en el futuro próximo, que están en el presente, que incluso están en el pasado, esos ingredientes están ahí, lo que falta por concretar de cara al futuro es qué otros ingredientes se incorporan a esa receta, y lo que falta de concretar es qué receta qué recetas hacemos como sociedad, qué menú planteamos de cara al futuro, más que otra cuestión, y luego en general, soberanía, voy a hablar ahora de política, el minuto que me queda, soberanía política, que cualquier Estado o sociedad que quiera tener capacidad de decisión en su soberanía política, tiene que dar una respuesta a esto, porque si el 90% de lo que está consumiendo, que son nueve mil y pico millones de euros, se compra afuera, eso va a hacer así y así con el precio, y todos los condicionantes que lleva eso detrás, aparte de la crisis climática que os he citado antes, si no se da respuesta a eso, difícilmente se puede tener soberanía política, porque las decisiones van a venir impuestas como ya se intuye de estatus superior, y una de las claves, y os dejo esto para reflexionar, es desacoplar, imaginaos tres engranajes, está el modelo sociedad, modelo social, un engranaje, qué sociedad hemos creado, que somos cómplices, es un modelo sociedad que está engranado clarísimamente a un modelo económico, es decir, si algo tiene sentido económicamente, el modelo de sociedad se adapta, si en lugar de producir el tomate en Castejón, pues en Marrocos sale más barato, pues el modelo económico tiene sentido, es más barato producirlo en Marrocos, con lo cual el modelo de sociedad se adapta a ese modelo económico, van engranados, y el modelo económico, ese PIB, van engranados a un tercer engranaje que es el modelo energético, si queréis, tenemos tres engranajes, modelo de sociedad, modelo económico y modelo energético, los S están engranando y una de las claves es cómo intentar desacoplar eso, que puedas intentar organizar la sociedad con otro modelo de economía o sin esa dependencia unísona a la economía, que no solamente sea el dinero, el factor que determina la organización social y que por lo tanto eso no esté acoplado a ese aumento de petróleo y se pueda desacoplar, eso sería una clave de futuro en cuanto a reflexionar. Y por dejarlos tres últimos, termino ya, tres últimos envites de cara a la reflexión, si vienen tantos cambios económicos que van a implicar cambios sociales y por supuesto serán energéticos, ¿cómo plantear una respuesta dentro de esta sociedad a esos cambios? Y suelto tres ideas para que las desarrolléis. La primera, puede ser interesante, eso que se llama resiliencia, que no es más la capacidad de adaptación de una sociedad, de una persona, a los cambios, flexibilidad, ¿no? Esta sociedad es flexible, es rígida, si, no sé, qué ejemplo poneros, si imaginaros que mañana decidimos la mitad de la sociedad de Euskal Herria utilizar el transporte público, el 50% de las personas tomamos la decisión de coger el transporte público y dejar el coche, imaginaros, esta sociedad está preparada para eso, cerrarían la mitad de las gasolineras, echarían a la calle a la mitad de los trabajadores y trabajadoras del sector industrial del automóvil, estamos preparados, eso se llama flexibilidad, resiliencia, entonces, es importante, quizás, el primer elemento, resiliencia, flexibilidad, y para eso es importante crear redes, romper el individualismo y pensar más en colectividad, qué ocurriría si utilizamos el 50% de las personas el transporte público, pues, va a haber ahí un conflicto laboral, social, etcétera, hay que dar respuesta como colectividad a eso, la segunda cuestión que alguno dirá esto no tiene que ver con energía, igual habría que empezar a pensar en cómo repartir de forma flexible quien quiera para empezar el trabajo, para dar respuesta otra vez a eso, y en tercer lugar, quizás, en el futuro o en el presente habría que recuperar algo que se defendió en determinadas épocas de la historia de Euskal Herria con tanto ahínco, la defensa del comunal, la defensa del comunal que es la defensa de lo público, en este caso pueden ser terrenos comunales, pero igual en esta época se puede entender más fácil como todos los servicios públicos, sanidad, educación, etcétera, que son comunales, que es el comunal de Euskal Herria y eso puede ser igual un elemento clave para dar respuesta y aumentan la resiliencia de la sociedad. Euskal Herria, y eso puede ser igual 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 y eso es isolate